Oh, bebé, ese culo llena un choliseo Matando la liga desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Singando tú y yo somos el dream team Siempre me pide más como Bertín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la sobrin Sal del Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo el time La visa de él siempre dando decline Y yo en la suite contigo haciéndote el botarray, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más En verdad estoy cansado, pero antes de que te vayas vamos pa'l segundo Dale, vamos a amanecer juntos, te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo, tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones cuando me vengo a la boca, te la inundo Diablo chica, en nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas y te lazo la crica Dale, vete más ahorita, por dentro tú estás mojita Yo quiero tenerte cerquita, mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca, mera baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Barea azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bander, mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas si estás la suelta desde los tiempos, güey sin yander Ella no está con cualquier cabrón, ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como baby pavón Baby yo te lo meto a ti, no pasa sin condón Tío chingamos fumando, creepy, bebiendo lincón, hocicodón No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más